Señoras y señores, estoy en la ciudad de Miami, mucho calor en la ciudad, más o menos así. Hoy estoy con Estela Lawson, una chica impresionante, espectacular, que tiene una carrera de superación increíble, es de Costa Rica, vive en San Diego, y está de visita, bueno, una de sus visitas aquí a Miami, yo la he conocido en Facha Show, hemos hecho una amistad espectacular, y bueno, me he tomado el atrevimiento ahora de hacer una entrevista y vamos a ver qué nos cuenta. Ella, para mi sorpresa, tiene un galardón bastante importante en este mundo de la belleza que yo no domino muy bien, pero ella nos va a explicar. A ver, cuéntame qué es mi señora internacional en San Diego, cuéntame qué cosas es. Bueno, Señora Latina USA International es una organización, que se creó hace tres años, yo soy la reina de la tercera generación, y lo que, bueno, es una organización increíble, porque le da oportunidad a nosotros las mujeres adultas, que tal vez dejamos un sueño tirado por allá, y bueno, llegan. ¿Y tú eres adulta? Adultísima. De verdad, wow, mira, no parece, no, pero sí. Bueno, yo gané la categoría de las señoras maduras, que mi categoría es de 41 a 64, y yo tengo 48. ¡Wow! Mira qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y soy la actual reina, con muchísimo orgullo, represento una corona de una organización increíble, que está manejada por tres grandes mujeres, la señora Blanca Nieto, que fue señora México, también Jalita de la O, que tiene muchas coronas, y Tío. Oye, una pregunta, una pregunta. Entonces, para la belleza no hay límites. No, porque la belleza es interior. Entonces tú la llevas con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Yo creo que lo más importante es lo que somos por dentro. Tener carisma, ser personas empáticas, querer que otras mujeres se superen, no sentir competencia con ninguna otra, la competencia siempre tiene que ser con uno mismo. Creo que eso fue lo que hizo que yo ganara mi competencia. ¿Qué te ha parecido, mira, el Café Espectacular, ¿qué te ha parecido todo lo que has vivido en los últimos días en Miami? Ay, bueno. ¿Qué te pareció el fashion show, el lanzamiento de la revista con Isabel? Increíble. Pero primero que nada, quiero agradecerte por la invitación, porque de verdad que... Un placer compartir contigo. Además, sé que no conocía lo que iba a pasar y todo, pero ir ahí contigo y mostrar todo lo que pasó, para mí es un placer. Muchas gracias. Sí, fue muy lindo, una experiencia lindísima. Yo ya admiraba muchísimo a Isabel. La sigo en las redes sociales. Es una diseñadora increíble. Ojalá algún día se me consiga poder modelar un diseño de ella. Me encanta su alta costura. Por supuesto, eso fue un evento increíble, muy glamuroso, como me gusta a mí. Pero a mí te encanta toda la farándula. Te gusta la televisión, te gustan las fotos. Yo te vi suelta ahí con todo el mundo. Sí, me tomé fotos con todo el mundo, la verdad. Fue increíble. Conocí personas que solamente había visto por televisión. Y bueno, fue lindísimo poder conectar con ellos. Jessica Carrillo es un amor, la amé, me encantó. Ella creía que me conocía, pero bueno. Esa confusión fue favorable, porque te abrazó, las cámaras te tomaban, todas las cosas, ¿no? La verdad que sí. Fue increíble. Y bueno, nada, todo el mundo se portó lindísimo. Y es lo que te digo, no importa quién eres, no importa de dónde vengas, no importa cuántas coronas, cuántos títulos, es tener esa esencia. Y es la esencia que no podemos perder. Yo antes de que hiciera mi entrevista, yo estaba diciendo, soy una persona que vengo de Costa Rica, vengo de un lugar un poquito lejano, pero yo soy un ejemplo de superación. Un ejemplo de que la mujer se tiene que educar, se tiene que empoderar. No tengamos miedos, no tengamos límites. El cielo es el límite. Y suene. Oye, venga acá, una pregunta más, porque el tiempo corre y se te va el avión. Sí, porque salgo en dos horas. Oye, una pregunta más. Entonces, ¿te vas a mudar a Miami? Sí. Sí, ese es el objetivo. Ahora tengo un compromiso con mi corona, entonces, bueno, tengo que ver cuál es mi exquisito. Disculpa que te interrumpa, pero tú también eres empresaria, me has contado que vas a tratar de adquirir una franquicia de este evento y traerlo a Miami. Sí, sí. Eso está todavía cocinándose. Entonces, no quiero hablar mucho de eso, pero sí, la idea es, aquí en Miami no hay señora latina. Y yo creo que hay muchas mujeres bellísimas que podrían empezar más. Que podrían competir, claro que sí. Y sí. Y no hay señores latinos porque yo puedo competir también. Yo estoy en TAE, ¿ah? ¿Por qué no? ¿Verdad? Mira. ¿Por qué no? Bueno, ya vamos a tener tiempo a hacer otras entrevistas, cuando tú vengas la próxima vez y toda la cosa. Sí. Entonces, el próximo plan es residir en Miami y abarcar todo lo que se pueda acá. Sí, exactamente. Así que los que ven en esta entrevista, si quieren que les modele, que haga un show. Ah, próximamente hay algo ahí en Hard Rock, casino, que a lo mejor ella participa, ¿no? No, y ahí estamos ahí. Ya estoy invitada, estoy invitada y estoy muy contenta. Estamos planeando y a ver si me dejan a mí modelar mis chaquetas y hacer toda la locura. Ya tengo las botas para las chaquetas. Vamos a ver, eso depende de la jefa brasileña. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que sí. Ay, la amé también. No, y sí, voy a estar acá, pero bueno, próximos planes voy a representar de seguro, voy a un país, todavía no sé a cuál, y con mi corona, y muy orgullosa. Todas las señoras, anímense. Mire, ella, ustedes y yo, vamos marcando la diferencia. Así es. Como tú estás aquí en Miami, tienes que decirlo, patria y vida. Patria y vida. Por la libertad de los pueblos y ella próximamente va a entrar en las personas, de hecho ya marca la diferencia de San Diego, pero lo va a marcar en Miami, así que esperemos más. Vamos por la libertad de los países, patria y vida, y que vive el arte sobre todas las cosas. Así es. Muchísimas gracias. Un besito a todos y síganme en las redes sociales.